Hey muy buenas a todos amigos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy y bueno el día de hoy me gustaría comentar una noticia que ha salido en estas últimas 48 horas que realmente no pensaba dedicarle un video pero a ver para mi de principios pensaba que era una noticia fake porque me pareció un poquito real además de que ya se había escuchado con anterioridad y que realmente no pintaba en absoluto pero me gustaría hablar de la oferta del parís en germán de 250 millones de euros por la mil yamal hay gente que está hablando o debatiendo si debería de aceptar al barça también se está cuestionando si es real vamos a suponer o fingir que es real les parece bien a ver yo honestamente no me la creo tanto yo creo que ya el parís en germán tiene que aprender un poquito que no se trata de gastar dinero sino de armar un proyecto deportivo y muchas veces no necesitas gastarte 250 millones en un jugador sino 250 millones a lo mejor en 3 o 4 defensas buenos pero bueno a ver vamos a verlo desde un punto de vista del parís en germán del psg y un punto de vista como aficionado del barça creo que son dos perspectivas diferentes la más breve y más fácil de resumir pues es el tema del parís en germán honestamente en tema económico muchos dirán no lo vale no va a ser rentable no va a valer la pena miren es un jugador de 16 años a esa edad y de hecho con 18 20 años más o menos también se hace súper rentable la operación y diré más si el jugador demostrara ser uno de los tres mejores del mundo o 10 mejores del mundo en su posición con 22 23 años una operación de 120 150 millones se equilibra en 4 o 5 años suponiendo que haces una buena temporada vamos a medirlo así supongamos que una temporada de messi vale 100 millones ok y una de cristiano vale 85 90 millones y ya cuando vemos el promedio de jugadores un poquito que están debajo de esa escala quizás una temporada de mbappé vale 55 millones una de jalan 50 millones una de vinicius unos 40 millones y así nos vamos tas 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 supongamos que ahorita la mil ya mal con el rendimiento que dio esta temporada es la temporada de alguien que cuesta 20 millones el año ok pues básicamente con 16 años a que cumpla 21 22 años ya más de 5 años en el parís saint germain pues se van a ver cumplido los 100 millones cuando tenga ya 25 años tendrá más de 10 años bueno mentiras va a tener 9 años como profesional el dinero pagado va a quedar pequeño va a quedar corto honestamente una operación así pues a ver 250 millones yo no los pagaría no porque sea la mil ya mal sino en general yo creo que es mejor invertir ese dinero en un proyecto de atrás hacia arriba que en un jugador pero la realidad es que si fichas a alguien de 17 18 19 años por 100 120 140 aunque nos parezca una barbaridad realmente si el jugador dura mucho tiempo en el club y da un rendimiento medio alto pues se va compensando la operación si el problema está cuando lo haces con alguien mayor porque a lo mejor alguien supongamos lewandowski lewandowski creo que costó 70 millones al barcelona lleva creo que tres años en el club si no mal recuerdo o cuatro y la verdad es que ha hecho buenas temporadas y medio ha valido lo que pagaron también hay que decir que no tanto porque creo que se está quedando muy a la par de lo que se gastó con lo que se compensa pero a partir de ahora lewandowski con 36 años o 35 yo tengo muchas dudas de que realmente vaya a seguir generando ya ganancias no digo que vaya a estar acabado a partir del día de mañana vamos a ver cómo trabaja con flick pero realmente generas muchas dudas es mejor gastarte esos 100 millones en un jugador de 18 años que vayas a utilizar también es importante decirlo y realmente aunque los primeros dos o tres años no estén al full de decir oh es el mejor del mundo la realidad es que ya se está haciendo una compensación y pensando que a lo mejor cuando fichas a alguien con 18 o 19 años pues a lo mejor a los 23 años es alguien establecido y a lo mejor empieza a ser mejores temporadas y quien sabe a lo mejor nunca termina ser el mejor del mundo pero a lo mejor si está dentro de esos 10 mejores del mundo y ese rendimiento pues claramente durante más de 10 años pues te va a compensar bastante ahora repito no es una operación que yo haría si yo fuera presidente o director deportivo del PSG pero sinceramente hay que decir que como se maneja la economía actualmente del fútbol pues no lo veo tan mal son los precios que se manejan hay que adaptarnos a esos precios y de hecho no me sorprendería que en un futuro estos precios que antes lo normal bueno lo normal antes lo caro era un fichaje de 70-80 millones y con eso ya rompías el mercado luego ascendió a 100-120 millones y ahora andamos hablando de esos posibles 200 millones que la verdad no se han vuelto a repetir mucho desde Neymar y Mbappé que Mbappé costó 180 millones pero bueno ese no es el punto lo que quiero decir que por parte del PSG realmente no sería un fichaje desastroso pero creo que a nivel proyecto deportivo no quedaría del todo bien a decir verdad este la mil llamar yo tengo muchas dudas aún con él siendo muy honesto creo que es un gran jugador con España está demostrando que merece la titularidad pero con 16 años se está hablando de muchas cosas de él como darle la 10 que eso le quiero dedicar a otro vídeo pero pues no sé ver en un chico de 16 años todo esto que se le está acumulando yo sinceramente estoy un poco preocupado o sea y yo creo que el Barça se equivocaría mucho en vender a la mil llamar y ahorita voy a tocar el tema de la mil llamar pero para que nos hagamos una idea la mil llamar tiene la posibilidad de jugar mundial 2026 mundial 2030 mundial 2034 mundial 2038 2042 siento que ahí me equivoqué no si 2042 2046 2040 y 2050 puede jugar 6 mundiales y tendría 16 18 22 26 30 34 36 o sea es una puta barbaridad y quien sabe hay jugadores que con 40 años luego se la rifan ya haciendo un extremo lo veo un poquito complicado pero para que nos demos una idea es un jugador que le queda muchísima carrera de hecho un gran ejemplo es ahorita Mbappé tiene 25 pegando 26 años luego se va a hablar de qué tanto tiene que durar Mbappé en el Real Madrid cuando cumpla 30 31 años cuando Mbappé cumpla 30 31 años la mil llamar apenas va a estar cumpliendo los 20 años entonces si hay que entender el peso de esto o sea es una inversión que vale la pena ahora vámonos al Barcelona ok el tema Barcelona el tema Barcelona es un poquito más sencillo de explicar pero hay muchos temas que tocar primero que nada si al Barça le ofrecen 500 millones por la mil llamar ya no 250 500 millones yo no los aceptaría y no tanto porque la mil llamar sea un bueno o mal jugador no tanto porque sea mucho o poco dinero a ver si a mí la puerta me dice yo con ese dinero ya libero todas las deudas y ya estamos en orden ok me la pienso bastante de hecho igual si la oferta es de mil millones pues me encaja bastante más que fuera aceptada no pero porque no la deben de aceptar porque el Barça no debería de aceptar una oferta tan absurda porque volverían a quedar expuestos a lo que pasó en 2018 no 17 si en 2017 con Neymar tienen mucho dinero todas las operaciones que tenían pensadas realizar para este año con una situación económica muy precisa o sea todos los jugadores que querían fichar por 10 15 millones llegando libres gratis temas salariales pues se te van a inflar en vez de que quizás a ver Nico Williams puedes pagar la cláusula de rescisión pero suponiendo que quieres fichar a Kimmich vamos a poner este ejemplo que a lo mejor tú ofreces 40 y el Bayern pide 50 el día de mañana que la mil llamar se haga oficial por 250 millones o 500 o mil millones pues vas a volver a llegar al Bayern sin antes haber hecho todos estos fichajes que es importante hacerlos fichajes tú antes antes de tú ponerte a vender pero bueno eso vamos a hablarlo más adelante pues el Bayern te va a decir ya no son 50 son 80 millones y hay gente que se ofende con el Bayern pero hey es una empresa es un negocio es lo que tienen que hacer hey si yo veo que una persona que a ver no es lo idóneo pero así funciona en el mundo del fútbol también digo si tú cuentas con un recurso enorme pues hay que decir hey sabes que a ti te puedo cobrar bastante más te puedo pedir mucho más y al Barça esto lo va a afectar a lo mejor llega el Barça pensando que le va a costar 50 y el Bayern dice pues dame 120 y de 70 ya no lo bajas y ya son 20 millones ahí que se te fueron y esto hablando de un tema en específico a partir de ahora todos los fichajes serán más elevados ahora esto no es lo más grave de todo ya es importante es muy importante por eso se toma en cuenta pero lo más grave de todo esto es que el Barça no sabe fichar esos 250 millones son obsoletos si el día de mañana al Barça le caen 500 millones por la mil llamar y esos 500 millones la liga le permite al Barça gástatelos como quieras gástatelos en jugadores no hay ningún problema no te vamos a poner ningún límite estoy seguro que de esos 500 millones solamente 100 millones le van a dar rendimiento en fichajes y lo más seguro es que va a ser para traer a alguien de la posición de la mil llamar probablemente y de hecho lo más seguro es que en esos 500 millones vayan a traer un sucesor de la mil llamar que no va a funcionar van a traer otro que no va a funcionar van a poner a un central que a lo mejor no funciona y la realidad es que durante los últimos 30 años el Barcelona ha salido adelante gracias a la cartera y algunos fichajes muy específicos muy específicos no digo que los fichajes del Barça nunca han funcionado Neymar en parte también no sé qué tan rentable decir que fue este Luis Suárez también diría que para mí es el mejor fichaje que ha hecho el Barça tema resultados pero la realidad es que a veces y es más ha habido jugadores que los ha fichado el Barcelona han funcionado y después de dos años como que ya no funcionan tan chido grandes ejemplos bueno no sé si es el mejor ejemplo pero a ver Umtiti es el mejor ejemplo, Langlet es el mejor ejemplo son dos jugadores que a lo mejor ahorita mucha gente los menosprecia pero si recuerdan en 2017-2018 lo que se hablaba de Umtiti en Langlet eran centrales muy top y que perfectamente los clubs ofrecían 70-80 millones por él de hecho hasta me suena que Umtiti recibió una oferta del United por 100 millones pero bueno entonces lo que quiero decir es la neta vale la pena que te liberes de tus activos que si te funcionan deportivamente porque esto es otra cosa si tú me dijeras la oferta es por Frenkie de Jong, Rafinha, Ferran Torres, quien más no es de la cantera, no sé Gundogan pero no sé que tanto cuente pero bueno Frenkie de Jong, Rafinha, Ferran Torres te ofrecen 100 millones de calle porque se ha visto que la gente que no es de la cantera no ha funcionado tan bien, no todos, no todos obviamente Ronald Araujo entre comillas estuvo en la cantera pero realmente ha venido de afuera y ha terminado funcionando otros casos más, otros casos menos, Pedri es otro buen ejemplo, no es de la cantera pero ha funcionado de una manera extraordinaria en el Barça, a veces se nos olvida que no viene de la cantera del Barça y lo que trato de llegar con esto es que la verdad es que el equipo tiene que ser 70% cantera 30% fichajes que realmente o tienen que ser muy top, por ejemplo la posibilidad de fichar a un Mbappé yo creo que entre en ese 30%, ¿qué más entre en ese 30%? un central top, yo creo que siempre la cantera, yo decidiría de las 11 posiciones que hay en la cantera del Barça yo creo que la que, a ver, sé que está el ejemplo de Puyol y Piqué pero yo siempre he sentido que los canteranos centrales del Barça me han dejado un poco que decir la mayoría de las veces, de hecho yo creo que el sucesor de Piqué ha tardado mucho en salir, que ha sido Cubarcy, que ha demostrado tener un excelente nivel pero igualmente es un proceso largo, o sea, toparse a un Cubarcy tardó tiempo de hecho no nos hemos podido topar con un Puyol, o sea, salido de la cantera pero de ahí en fuera han salido buenos laterales, izquierdos, derechos, mediocampistas de sobra extremos interesantes, siempre he pensado que muchos extremos del Barça que no triunfaron también se debe un poquito a que cuando debutaron estaba el puto Neymar, estaba el puto Messi y estaba el fucking Luis Suárez, o sea, la verdad ser canterano atacante del Barça era complicado en esa época, o sea, era muy difícil mover a estos tres, la verdad y a día de hoy ahora sí se puede ver mejores resultados porque pues ya es menos indiscutible la gente que está arriba también se debe a que no dan esos resultados antes Messi te hacía cuatro goles, dos asistencias y era difícil sacarlo del campo, hasta yo que muchas veces después de los 33 años yo decía, hay que darle más rotación, no se estaba haciendo entonces, por esta parte yo creo que si tienes un jugador que te está funcionando que tiene una trayectoria enorme, enorme, o sea, estamos hablando que en 5 años va a tener 20 años, bueno, va a tener 21 años, va a tener 21 años y en 10 años va a tener 24 años dime qué jugador a día de hoy puedes fichar que digas, este jugador me va a durar 10 años y aún así va a ser joven no hay casi nadie a lo mejor algún, no, es que la verdad que ha sido el jugador, ha roto todos los récords todos los récords, todos los registros de prematuro o sea, que ha hecho todas las cosas de forma tan rápida entonces, yo en parte por eso no lo haría, creo que a ver, y otro gran ejemplo, el otro día hice un video hablando de ello, y lo resumo ahorita rápido cuando se va Messi se ficha a Ferran Torres por 55 millones 55 millones que no tenía el Barça pero los agarró de una palanca y fichó a Ferran Torres a mí me gustaron los primeros 6 meses de Ferran Torres pero como Laporta está medio raro, por eso hablo del tema de fichajes por eso creo que el Barça no debería fichar pues Laporta dijo, ok, fiché a un extremo derecho por 55 millones hizo una temporada regular no top hizo una temporada regular funcional ah, pues, ok tenemos este dinero me voy a gastar 75 millones en un extremo derecho de la misma posición de Ferran Torres de 3 años más grandes de Ferran Torres y que no juega en otra posición más que en el extremo derecho Ferran Torres para su buena suerte se juega un poquito más polivalente pero, va vamos por un extremo derecho como Rafinha a huevo 75 millones ahí van 130 millones de euros en el intentar reemplazar a Messi entre comillas a ver, reemplazar a Messi y es algo que va a pasar mucho tiempo para que el Barça consiga algo parecido pero te gastaste 130 millones en un extremo brasileño que no sabe dar buenos pases ni buenos centros y en un español que le das un partido titular cada 7 entonces ¿cómo es posible que te has gastado 130 millones en dos jugadores que realmente uno no tiene el nivel para triunfar y el otro lo estás interrumpiendo el progreso? o sea ¿cuál es el plan? y tu proyecto de extremo derecho enfocándome en el extremo derecho lo gestionaste tan mal que un cantarano de 16 años y 3 meses tuvo que salir al campo a hacer un mejor trabajo que dos jugadores que te costaron 130 millones y ambos venían de la mejor liga del mundo Rafinha es un mal jugador no nada más no tiene nivel para el Barça Ferran Torres es un mal jugador no creo que es un jugador para un rol quizás más secundario también pero tampoco es que tenga mucho nivel para el Barça y en esas dos cosas te has gastado 125 millones y uno de los problemas del Barça que a veces neta me dejan calvo hay que decir que es en ese mismo en ese mismo enero que fichan a Ferran Torres por 55 millones Julián Álvarez llega por 30 millones al Manchester City de hecho básicamente el Barça fichó a Julián Álvarez para el City le dio los 55 millones al City y se gastaron 30 en Julián Álvarez ahora cuando Julián Álvarez tenga un mercado de entre 70 y 90 millones va a empezar a sonar para el Barça ¿por qué? porque el Barça no sabe fichar Julián Álvarez desde River Plate se le veía que era un super crack en la Copa en el Mundial la rompió eso fue ya después de estar en el City pero ya era un jugador con una cierta identidad de juego económico un argentino que venga a tomar la posición de Leo Messi y para los ignorantes que van a decir Julián Álvarez es un 9 no has visto un partido en tu vida de Julián Álvarez aunque en Argentina si juega de hecho sobre todo en una doble punta porque no es un 9 referente y si lo vieron en el Mundial se dieron cuenta que estaba en todos lados menos en la posición de 9 Julián Álvarez empezó en el River Plate siendo extremo derecho pero se hizo tan bueno en River que se hizo un referente total y lo empezaron a centrar más muy parecido a lo que le pasaba a Henry en el Arsenal era un jugador que podía recibir por izquierda por derecha por el medio porque es un jugador que por todos lados es muy bueno y es algo que me encanta de él pero a lo que quiero llegar con esto es que el Barça no se toma ni la molestia de tener un buen scouting de tener buenos ojeadores quieres hacer fichajes está bien pero trata de encontrar esta gente joven con potencial a veces tengo a veces tengo la sensación que la gente que trabaja en el Barça que son este ojeadores de fútbol internacional se ponen tres videos de Youtube se ponen tres videos de Youtube y dicen ah ok este es el bueno pues no pues no creo que no o sea a veces da la sensación el fichaje de Víctor Roque me da la sensación de que vieron tres highlights la recomendación de un representante brasileño y vámonos no me da la sensación que antes de su operación haya tenido un seguimiento constante de partido a partido donde al Barça se le dio la información por ejemplo yo por ejemplo hice eso reaccioneo un video de Víctor Roque viendo como juega y yo noté dos cosas buenas noté una buena y una negativa la buena es que es un buen rematador tiene un muy buen tiro a gol y de hecho a lo mejor el Barça tiene que darle más minutos para sacarle provecho a eso que es lo malo de Víctor Roque y yo que todos los futbolistas se ven muy rápidos en el campo a mi Víctor Roque se me hace una persona muy lenta físicamente hasta siento que está ligeramente un poco gordo no yo estoy un gordo también no estoy criticando al jugador pero para ser un futbolista de élite brasileño donde normalmente tu principal característica es la velocidad ya no estamos en los años 2000 para tener a Ronaldo Nazario el que está gordo ya en el fútbol no le va a dar no le va a dar ni a Leo Messi ni a Cristiano Ronaldo o sea miren a Leo Messi sin camiseta díganme cuánta grasa corporal hay en ese cuerpo y es Leo Messi porque Leo Messi está consciente que su cuerpo tiene que ser tan bueno como su talento pero bueno y yo noté eso viendo uno o dos videos para reaccionar en mi canal de YouTube yo tengo la sensación que los suqueadores del Barça hacen un trabajo totalmente mediocre y parece que es gente que está ahí acomodada y hasta parece que los fichajes lo sacan hasta del mismísimo FIFA pero bueno a ver y pues creo que por eso no se debería hacer la operación de la Mil Jamal por parte del Barça por parte del PSG a ver el proyecto seguirá fracasando claro es evidente pero no tampoco va a ser una pérdida super enorme de hecho igual diría que Neymar es una operación más complicada porque te gastas 220 millones y aparte le pones un salario anual entre 30 y 50 millones o sea que eso eso está cabrón ahora la Mil Jamal en PSG ¿cuánto puede cobrar? 15, 20 millones al año o sea tampoco creo que le vayan a poner un salario para que se vuelva loco el chico además de que creo que en Barcelona va a estar bastante bien se gana buen dinero y pues va a estar con la gente que lo va a querer se sabe que la afición catalana adora a su gente adora a su gente o sea cuando Messi fracasaba en las Copas Américas de la selección la gente que lo arropaba y le daba el cariño y le recordaba que era el mejor del mundo él es la gente de Barcelona eso no te va a pasar afuera si la Mil Jamal no lo hace también Paris Saint-Germain te van a comer más siendo un jugador siendo un jugador que no es del país un extranjero y aparte siendo tan caro que la fichita de los 250 millones mató a Joidon Sancho mató a Dembélé mató a Coutinho mató a muchos jugadores con gran potencial pero que realmente no eran los mejores del mundo cuando un jugador alcanza ese precio es porque ese jugador sabe que es el mejor del mundo si Dembélé hubiera costado 300 millones a él no le hubiera afectado porque en la cabeza de Mbappé Mbappé sabe que vale 500 millones Mbappé está consciente que él vale 500 millones si él llega al United o al City dice por 500 millones cuando tu club yo estoy seguro que los paga a lo mejor es mucho dinero y me estoy viniendo arriba pero creo que en la mentalidad de él existe eso ahora yo no tengo tan claro que otros jugadores extremos jóvenes que tienen una pinta de ser extremos que van a quedar en la historia mentalmente estén conscientes de que son jugadores de 200 300 millones y que están destinados a ser no el mejor del mundo uno de los mejores de la historia entonces ahí es donde está la diferencia del tema económico pero bueno la verdad a mí no me interesa el país señor vean por mí que se joda por mí que desaparezca yo la verdad siempre he apoyado que bueno esto va a ser para otro video pero honestamente no me cae en el país señor sobre todo por su afición creo que es la única afición que me cae igual de gorda que la de Atlético de Madrid pero bueno eso ya para otro tema pero bueno ya para concluir el video amigos espero que les haya gustado honestamente el Barça no hagas esta operación ni aunque te ofrezcan 2000 millones porque te los vas a meter por la cola vas a arruinar al Barça te van a vender a 4 brasileños por 120 millones van a resultar que son malísimos y lo siento Laporta pero tu mejor activo y lo he repetido en cada video que hablo del Barça el mejor activo del Barcelona es la cantera la cantera y no estoy hablando que en la cantera están los mejores del mundo están los mejores que saben jugar en el estilo Barça ahora algo que puede cambiar eso es conflicto a lo mejor vamos a ver que tanto sigue la ideología del juego honestamente me ha llamado mucho la atención que ya lleva un mes desde que anunciaron a Flick y no hemos sabido absolutamente nada de Flick no ha dado una rueda de prensa no ha hablado absolutamente nada no ha dado ni un solo mensaje todo yo creo que a este algo ando a estar preparando porque a lo mejor nos damos una sorpresita pero bueno tengan un excelente día bye 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 Gracias.